Hola, buenas a todos, soy Javi, acá Starlord, y empezamos el Guardián, capítulo 7. Estoy aquí con mi cafetito recién levantado y preparado para darlo todo. Precioso sitio. Siguen diciendo que gráficamente este juego es malo, pero a mí no me lo parece para nada, la verdad. Ya sé que creo que puedo ya quitar las barras negras, pero no sé cómo, poniéndole en los comentarios cómo puedo hacerlo. Y otra cosa, antes tenía que jugar en modo Windows, o sea, esto más pequeño, viendo la barra de abajo de Windows y tal, y ahora no, ya lo puedo jugar a pantalla completa y eso se agradece muchísimo, la verdad. ¿Fragmento? No sé para qué son estos fragmentos, al igual que no sé para qué son esos trozos mecánicos. Vale, ya tengo. Uf, tengo bastantes balas, eh, poca broma. Esto es bueno. Estás bien, tío, así no me ayudas, eh. Ha sonado como por aquí abajo. Pero no sé cómo. La verdad debe haber algún mecanismo, botón, una palanca. A ver tú. Ah, hablar. El mecanismo oral. Sebastián, ¿alguna vez has tenido ganas de saltar? Desde una ventana. O cuando llega el metro. Imagínate que tienes esa sensación durante un minuto. Luego dos minutos. Ya lo has superado tres veces, Joseph. Estás aprendiendo a pararlo. No me escuchas. Pararlo no es lo que me preocupa, Seth. Me preocupa no querer pararlo. Algo en mí quiere convertirse. No sé por qué. Y no logro entenderlo. Es muy profundo. Es como un instinto. Cada vez más fuerte. Otra vez. A veces pasa esto. La mente poderosa nos lo hace. Lo que me extraña es por qué no lo mata ya si es un rival. Si es un enemigo. ¿Por qué no lo levanta y lo aplasta? Nunca lo hace. ¡Huyo! Paranoia, tío. Es como si lo necesitara vivo para algo. Fuese importante por alguna cuestión. Que desconozco. Pero que averiguaremos. No te preocupes. Estamos en estas catacumbas del monasterio. El guardián. Ahora empieza realmente el capítulo. Madre mía. Lo haré por partes porque creo que es un capítulo largo este también. Y porque no tengo mucho tiempo. Tengo que estudiar. Oh, esta sala es muy grande. El chiflado está aquí, creo. El que honra con la camisa de fuerza. Aquí veo algo. No, nada. Por un momento pensé que era él. Paranoia, tío. Amortajado está ahí. Bueno, casi. En proceso de amortajamiento. Aquí veo balas. Aquí veo balas. ¡Uy, Dios! Os juro que le he dado con predicción, ¿eh? Pero bueno. Pero bueno. ¿Tengo droga? ¿Droga buena? No. ¡Droga buena! Vamos a hacer una. ¡Qué fallo más tonto, tíos! ¡Qué cagada! ¡Madre mía! Vale. Yo no os oculto mi patetismo. Ya lo sabéis. A veces la clavo y a veces... No. Presupongo que es... ¡Uf! ¡Qué mala hostia! El cura ese. El obispo. Nada. Vale. Vamos a subir. Ya oigo a los bichos. Se me imagina que están por aquí. Ahí hay uno. O sea, no me acuerdo de... O sea, bueno, no sé las distancias a las que te ven. O sea, no sé si ahora pasando por delante de su cara me vería. Vale. Vamos a ir sigilosamente. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que como! Vale, 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 vale. No ha estado mal, ¿eh? Ese primer... Oh, todo headshots, ¿eh? Espera, espera, que te quemo. ¡Oh! ¿Qué me pasa, tío? Tengo una puntería cojonuda. Paranoia, tío. ¡Qué bueno! O sea, no sé si se los he matado a todos. A ver, ¿qué es esto? ¡Uh! Por cierto, la luz no la utilizo y debería usarla. ¡Uf! ¿Puedo abrir esto? ¡Ah! ¡Nástima! Eso está cargado. Ahí carga, carga. Algo pasa aquí, ¿eh? ¡Oh! No he entendido muy bien qué ha pasado. O sea... Vale, puerta misteriosa apareció de repente. Está flojo. Litografía antigua. Litografía arrancada de una puerta de piedra. Lo que le hacía a veces de llave. Paranoia. Esta mierda hace de llave. ¡Oh! Vale. Esta habitación es de alguien. Porque sé que hay un malo con la que tiene esto de cabeza. Esta caja fuerte. O sea, lo sé. ¡Socorro! Esos golpes metálicos. Viene. Corro, pero me sigue. Dios mío. Ayúdame, 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 ayúdame. ¡Socorro! Luta de catacumbas. Y hablamos del guardián. Que es el que se pone eso en la cabeza. Absolutamente. No sé. Vamos a seguir avanzando. Punto de control. Menos mal. Vamos a apagar la luz. Que ya veo que hay. ¡Oh, mierda! ¡Míralo! Y de repente algo lo encierra. ¡Puta madre! Ahí está. Vale, tengo una cara. Aunque no sé es porque querría abrir esto. Estando el otro adentro. Bueno, espérate. Aún no te abran, ¿no? Que no lo tengo previsto. Vale, vale. El guardián. Creo que aquí está la puerta para guardar. Lo primero vamos a hacer al menos... Un nivel de estos. Espérate, espérate. Trampas, pinchos. Vale, este va más sobre trampas que sobre monstruos, ¿no? Parece ser que sí. Joder, macho. Vaya figura, ¿eh? Uf, bien. Vamos a darle a esto. Muy bien. Así porque sí. Esa cucaracha, ese adulador que vive de mí y se aprovecha de mis investigaciones. Debo averiguar cómo consiguió la combinación de mi caja fuerte. Pero ahora no hay tiempo para eso. Me falta poco. Nadie puede ver los datos jamás. Son míos. Son míos. ¿Cómo? Pero si no ha habido ni pitido ni nada. ¿Qué coño tengo que hacer aquí? Opa, vale. Vale, vale, vale. ¡Ah! ¡Guays, tíos! ¿Cómo coño iba a saber eso yo? Bueno, se podría predecir un poco viendo el tejado, ¿no? El techo. Pero no sé, coño. Ni una pista, ni un... Cuidado al disparar esto, ¿sabes? No, no. Bueno, muy alt school. Eso está bien. Otro intento. Debo averiguar cómo consiguió la combinación de micrófono. Ah, aquí está el mecanismo este. Vamos a... Desde lejos. Vale, uso de ascensor. Me gusta, interesante. Me están llamando, pero no voy a coger el móvil ahora. Estoy jugando, coño. Es como ir a misa, ¿sabes? No puedo... ¡Hostias! Es un puto ácido, tío. Coño. A ver, tío. Cago en Dios. No, se moría. A ver qué... Otra putada me espera aquí. ¡Ja! Como que voy a caer la trampa yendo por aquí, ¿sabes? Debe de ser una trampa. Claro. Aunque esto podría ser una trampa también. Igualmente, si le doy ahí, en principio... A ver, si le doy ahí, el bicho bajará. Sudo. Aún así, este pasadizo no está exento de trampas, por lo que veo. Que hay otra. No voy a caer. No voy a caer. Esto es... Una botella. Está ahí colgado que no hace nada, ¿no? Muy buena gente. Vale, he bajado. ¡Ey! 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 ¡Pavo! Vale, es que... No me dejaba. O sea, me decía... Repetidamente. Joder. Vale. Estoy flipando, tío. En serio, ¿eh? No, por aquí no me pueden seguir, que yo sepa. Ahora lo veremos. ¡Va! ¡Va! ¡Ja, ja, ja! Miradles. Voy a ponerme un chute de insulina o lo que sea esto, tío. ¡Ay! Fallado. ¿Cómo no tengo? No tengo para curarme, ¿eh? Pero si tenía antes. ¿Sabes qué? Me he cabreado, tío. ¡Hostias! Habéis visto que la línea no era así. La línea rebotaba. Ahora no tengo de esto. ¿Qué me está pasando, tío? Fucking God. O sea, quedado contra esto, tío. A ver, hijos de puta. Venid aquí. Ahí, ahí. Venid, venid, venid. ¡No! ¡No! ¡Hola, hola! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! Sigo yéndolos. Ah, no. Están ahí clavados. ¡Oh! Sube. Y aún queda uno. ¡Qué majestuoso bicho! ¿Dónde está? Ahora sí que no. ¡Oh! Queda otro. Se quedaron encallados en la pared. Ya está. Joder, macho. Qué vida la mía. Vamos a pegarnos el chute. Espera, pone que tengo dos de dos, pero antes no me había... Nunca se sabe. Ya, 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 ya. Nunca se sabe. Ahora sí. Yo pensaba cuando he cogido esta manivela que era algo de velocidad, ¿sabes? Que tenía que abrirlo súper rápido antes de que llegara. Pero no da tiempo, es que no da tiempo. Es que soltarlo. No. He ido pinchos. Ahora. Eso. ¡No! ¡Quémate! Mierda. Tarde. Sube Usa Adiós, cabrones ¡Hostias! Pensaba que bajaba Si solo le daba la manivela ¡Vamos, vamos! ¡Va, fuera! ¿Ya está? ¡Estaba al lado! ¡Es que estaba al lado! ¡Wey! Vamos a guardar ahora sí No tengo balas de pipa casi Hay algo por aquí Recibimos como un amor a Lili Lin Castellanos Nació el 18 de julio de 2006 Los 9 y 56 de esto Soy orgullosos, padre Sebastián Y mira, castellanos ¡Wey! ¡Mi hija! ¿Y dónde está mi hija ahora? ¿Qué le pasó? He sufrido muchísimo, creo, eh El castellano es este Catacombs found beneath Parish Veo que se preocupa mucho Tranquila, eh Primero voy a mejorar Porque tengo muchísima Morraya verde de esa Ahí tengo un montón No sé si mejorarme la vida, eh Pues creo que voy a mejorar El daño de escopeta No, tampoco puedo subir la vida Porque la escopeta va de puta madre O capacidad del cargador, quizás 2000, 8000 Capacidad del cargador Impacto crítico ¡Hostia! Esto del impacto crítico Está bastante bien, eh Vamos a subirnos uno Para que haya Aunque siquiera una posibilidad Un 10% al menos Multiplicador de daño O sea, la escopeta es la polla, eh En vinagre Bueno, físicas ¿Qué puedo hacer con esto? Nada Pues voy a seguir subiendo armas Principalmente mi querida escopeta Cadencia de tiro No lo veo yo Lo recargo Más capacidad de cargador ¿Por qué no? Ya está Claro que yo Estos... No, claro Es que he mejorado la otra escopeta Nuestra escopeta de doble cañón Claro Yo quiero asignar esto Al 3 Ahí está Ya que ahora Es la que he mejorado ¿Tengo llave? Pregunta interesante Creo que no Pero... Por mirarlo No No lo tengo Vamos a guardar Y bueno Con la imagen de esta preciosa enfermera Que nos está volviendo locos Acabo la parte 1 del capítulo 7 El guardián Seguiremos en el siguiente vídeo Like si os ha gustado Etc Suscribíos Bye bye